Ese es el concepto, eso fue el bólogo en el que se pelearon más de 30 años en las discusiones de por qué se formó el Acuerdo 169 y por qué era tan relevante la consulta. Es un tema de identidad y de identificación al otro. El Estado habla al tú por tú con el otro. No lo somete, le pregunta. Y aparte le pregunta con un conjunto de garantías previamente establecidas. De manera previa, libre y culturalmente aceptada e informada. Eso es el por qué la consulta es tan relevante y por qué se ganan tantos asuntos en términos de la consulta. ¿Por qué? Porque es un diálogo efectivo que no puede eludir el Estado mexicano contra otro igual. A nosotros lo aplica como quiere. ¿Sí? Los pueblos originarios no. Así de sencillo. Se ganan los amparos en términos de la consulta cuando entendemos esa dimensión más allá de la dimensión jurídica estricto sentido. Sino cuando identificamos los elementos sociológicos estructurales de la consulta. No, no es una faramalla. Como hoy día lo pretenden hacer simulando consultas. ¿Saben cuántas consultas se han tirado últimamente en megaproyectos precisamente porque no entendieron ese concepto? ¿Por qué? Porque empresas de liberación de derechos de vías se dedicaron a simular consultas previas, libres y supuestamente culturalmente informadas. En donde no hubo manifestación de impacto ambiental, manifestación de impacto social. En donde no se informaron los impactos y las formas en las cuales el proyecto iba a transformar la vida en comunidad. En donde no se explicaron cuáles eran las infraestructuras que se iba a establecer. ¿Cuál era el propósito de esa infraestructura? En donde no se hizo una consulta amplia utilizando las fechas, los espacios y los días necesarios para que la consulta pudiera ser realizada con base a las personas que tenían que estar presentes, correctamente presentes. Que eran los señores grandes o las señoras como Oaxaca y Chiapas, etc. No sé. ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde están los estudios para que la consulta se haya hecho culturalmente aceptada? ¿Quién formó los estándares? Para que esa consulta sea válida, efectiva, plena. Para que el pueblo pueda definirse y hablar al tú por tú con el Estado mexicano. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a despedir al maestro Gaya Paredes. No sin antes agradecerle su presencia, su ánimo para prender la discusión, por supuesto. Y reconocerle después su participación en este curso. Muchas gracias. Muchas gracias. Te recuerdo que el sábado es una sesión extraordinaria con el doctor Alfonso Herrera a las 11 de la mañana. Cuentan por favor unas dos horas, dos horas y media. A lo mucho. El doctor Alfonso Herrera actualmente elabora en el Tribunal Federal Electoral. Entonces vamos a hablar sobre jurisprudencia. Esto que vimos el día de hoy va a ser muy útil. Entonces, les pido que hagan lo posible por asistir. Desgraciadamente no se puede calendarizar entre semana porque el doctor Alfonso trabaja, tiene obligaciones entre semana. Pero nos hace un espacio el día sábado también en su horario privado, pues de vida privada, nos hace un horario de manera también extraordinaria. Entonces, sí les pediría que hagan lo posible por asistir este sábado a las 11 de la mañana. Gracias. Muchas gracias. ¿Verdad? No, no sé, la verdad va a ser allá abajo, creo. ¿Verdad? Creo. Si no estamos abajo, estaremos aquí abajo. Lo van a grabar, ¿verdad? Porque no se nos hacía imposible. Pues sí, buscaremos la manera de grabarlo. Si contamos con la ayuda de Iván. Ok. Este, y bueno, pero sí, si es posible hacer un esfuerzo, le vale mucho la pena.